buenas a las amigas estamos aquí en San Diego, California 90 51 siempre Viva Road San Diego, California 954 estas son las paredes que tenemos ahorita de ropa, es la ropa de 6.98 por pallet están teniendo de 300 a 550 pesas ya que vienen mucho de envío miren todos los suéteres que lleva, acérquense para que puedan ver la calidad del suéter que tiene es gruesa déjenme enseñarles las chamarras que van saliendo y más ahorita que se va a abrir el siguiente hola, good, it was reconnecting viene mucha chamarra y suéter, como ven de diferente clase de suéter, diferente calidad este tiene el de coluche para adentro, está otro similar pero en azul más claro vamos a ponerlos a mi lado para que podamos abrir la la boquita vamos a mostrarles que es la secundaria, miren aquí, todas las pallets son diferentes amigos pero similares no todas tienen la misma cantidad de piezas ya que no las contamos las piezas pero tienen una similaridad de piezas ya que todas están llenas al mismo nivel ya que todas están llenas al mismo nivel vamos a abrir este es un mameluco como para adultos de oso otra chamarra igual la calidad de ropa, como ven, está saliendo mejor calidad en estas pallets de invierno están estas pallets en 698 más tal, al menos que la fila para Tijuana tienen un costo diferente allí en la aplicación si tienen nuestra aplicación puede ver el costo con todo lo de Tijuana o igual si vienen por ella en la bodega o también pueden mandar a su canal por vista vamos a abrir la parte vamos a abrir la parte bueno, aquí se mira muy cerrado no, venga, me dice la izquierda ok esta es una blusa de manga larga en el mismo paquete contiene otra camisa dos camisas más como ven igual como puede que tengan un porcentaje de zapatos están saliendo trajecitos al rancito miren las historias, eh? porque no se me olvidó poner la persona que compartió el otro video que hicimos para darles 50 dólares de descuento. Ahora sí te lo pondré en las historias que él ganó del video anterior. Igual en este video, compartanlo amigos y pongan los comentarios que lo compartieron para meterlos para que agarren 50 dólares de descuento en la vieja de quien gana. También lo voy a poner al final del video. ¿Cuánta mercancía tienes? Como les dije, un porcentaje es de zapatos también. Puede que tenga zapatos, botas, del todo. Camisas, mangas largas, suéter, chamara, de todo les va a salir en estas paredes, amigos, miren. Miren, más suéteres. Y muchos van a salir con su etiqueta. Esta clase de mercancía es la que está saliendo en las pales de 6.98, amigos. Recuerden, todas son diferentes, todas tienen diferente mercancía. Sí están saliendo de 300 a 550 piezas, ya que tienen mucha chamarra. Y ropa de invierno. Como ven, esta es una de las paredes. Estas son las propias que tenemos disponibles aquí en la bodega. Como ven, chamarras, brusas, que van a la larga, que van a la larga, paquetes grandes, pantalones. Están saliendo pantalones también. Este tiene cuatro, alba tres, ahí está el cuatro. Como ven, barras, brusas, rayecitos. Están saliendo pantalones. Están saliendo pantalones. Están saliendo chamarras de la turmón de eléctricas, que también es el encargador. Y ustedes, para entrar, los puestos de los puestos de la maquillaje. Y estos tienen muchas cosas adentro del paquete. Bien. También se está usando un puestos de ropa de invierno. chamarras más fuertes más chamarras tengo disponibles aquí en la bodega igual si les interesan los camiones también están los camiones disponibles nos pueden preguntar con la información en la aplicación o en los mensajes de texto o en llamada amigos pueden marcarlos aquí en San Diego o en Eastville para poderlos ayudar estamos en el 9051 siempre Viva Road San Diego, California 92154 también manden los mensajes 85859 87744 bueno amigos hasta aquí los dejamos recuerden ponerle like ponerle en los comentarios que lo compartieron para entrar por 50 dólares después de su siguiente compra adiós